La Caja Popular Mexicana, con sucursal en la colonia Volcanes, ha sufrido dos asaltos a mano armada en menos de un mes. Los grupos delictivos responsables de estos sucesos no han sido identificados por la policía. La sucursal atracada dos veces en el mes de mayo está ubicada en la calle Volcán de Fuego, esquina Concitlaltépetl. El atraco más reciente ocurrió este fin de semana. Un sujeto encapuchado y armado de pistolas sometió a los trabajadores y después de apoderarse del dinero, huyó en una camioneta negra. La policía dijo que el personal de la caja de ahorro tardó mucho tiempo en darles informes exactos de los hechos y esto retrasó la búsqueda del asaltante. Con información de MBM Televisión.